El día viernes, ya después de haber hecho reiterada denuncia, de estar denunciando al tío de mi esposo por constante agresión y hostigación hacia mi vida y mi familia, esta persona intentó matarme, intentó sacarme de la vida sin mediar palabras, sin nada. Fue atacarme cuando estábamos en el patio delantero de mi casa. Él nos había cortado la luz del garage que está acá atrás, donde nosotros compartíamos entradas. Luego mi esposo, reiteradas veces, querer llegar a un acuerdo con él para que nos dé nuestra salida individual. Desde ahí comenzó esta persona a entornarse violenta primero con él y después contra mi vida. Y es ahí donde deciden darme un botón antipánico, que en el momento de la agresión no sirvió porque es un celular que uno tiene que entrar a una aplicación, buscarlo, que no sirve. Él cuando me da el primer machetazo que yo agacho mi cabeza y siento el golpe y después siento en el segundo golpe cuando otro machetazo, que lo tengo un corte más abajo, él me dice, te voy a matar, es como que ahí yo reacciono y empiezo a defenderme, a intentar, no, a defenderme, a intentar sacarle el machete que era con lo que me estaba agrediendo. Hasta que se me soltaron los celulares, se agarró su celular y ahí yo logro escapar. Cuando yo logro escapar, él va atrás mío y pega el último, quiere pegar el último machetazo y yo, gracias a Dios, logro cerrar la puerta y poder entrar a mi casa. Su idea, en la cabeza decía que toda la casa era de él, cuando fallece mi padre a las cuatro horas de haber muerto, este hombre había entrado a la casa de mi padre, se estaba llevando todas las cosas, se estaba llevando las herramientas, la tele, o sea, todas las pertenencias de mi padre se estaba llevando y bueno, fue escalando, ¿no? Y cada vez que este hombre se violentaba o había un nuevo episodio de violencia, nosotros íbamos y lo denunciamos en la Fiscalía Número 31, que es la que llevaba todas nuestras causas, pero siempre nos silenciaron. Hoy acabamos de recibir un email del juzgado, donde nos dicen que este hombre acaba de pedir la descarcelación para el día 23 de octubre. Así que esperemos esta vez que las autoridades hagan su trabajo, porque hoy mi esposa no está muerta de milagro.